Hola, gracias al Acuerdo 39 de 1998, el Consejo de la Capital Antioqueña creó la condecoración Orquídea Consejo de Medellín, que se entrega en 10 categorías a entidades o personas que se destacan por su labor en pro de la ciudad o de su gente. Las 10 categorías son mérito agroindustrial, mérito tecnológico, mérito cultural, mérito ecológico y cívico, mérito humano y social, mérito científico, mérito educativo, mérito deportivo, mérito empresarial, mérito defensor de animales. Cada año en el mes de noviembre con motivo del cumpleaños de Medellín y con gala especial que se transmite por Telemedellín y por el canal de YouTube del Consejo, se distingue a los mejores, según el jurado, en este caso, los mejores del 2021. El proceso de postulación de parte de la ciudadanía se puede hacer en el micrositio de la página de la distinción Orquídea en www.consejodemedellin.gov.co. Hay que seguir los pasos y condiciones allí indicadas en el formulario. Esas postulaciones están abiertas. Un jurado independiente elige entre las entidades y personas postuladas por la ciudadanía y por los 21 concejales. Recuerden, las postulaciones están abiertas. Los estamos oyendo porque el Consejo somos tú y yo. Todos están invitados a que nos ayuden a resaltar su trabajo y compromiso por Medellín y su gente.